El arte también es una manera de nutrirnos, de construir el mundo que soñamos, ¿viste? Realmente el fuego es el que toma las decisiones. O sea, el refugio. Para mí la cerámica es un lugar. Mi vida fue un teatro, ¿entendés? Un pueblo sin teatro es un pueblo muerto. Siento que acá hay un equilibrio muy armónico entre la naturaleza, el clima, el grupo humano, el arte. Acá recuerdanos, gente de Radio Municipal Luis Beltrán, muy pero muy buenos días. Vas por todos los que quieren hablar y no pueden porque tienen miedo. Ya me abracé a mí misma, ya sané sola, ya sané con el arte. El arte también yo lo siento como un derecho. La música es una maravilla. Trabajar el arte desde cuestiones más sociales, ¿no? Y yo lo que más hago y lo que más me gusta también, quizá crudo lo que digo, ¿no? ¿Qué historias hay para contar, no? Siento que estoy viviendo lo que elijo. Eso me parece hermoso. Uno va aprendiendo a vivir dentro de este caos. Algo que nos hace bien, que nos da gozo. Eso.